¿Qué es el Ministerio de Educación? El número es de 2,8, que es la duración de años promedio de los ministros. Todos están menos de lo que duran en cargo, eso suele ser habitualmente así, y particularmente en las provincias. Sin embargo, tampoco están tan lejos de lo que dura el cargo. 3,3 años queda por debajo de lo que dura el cargo, pero personalmente hubiese esperado números inferiores. Tenemos ahí en Chubut, dura 1,5 años promedio un ministro, y es bastante por lejos la provincia con menos duración, es decir, con más rotación de ministros que hay en el país, en particular en el periodo 2003 a 2023. En esos 20 años, en Chubut tuvo 13 ministros de Educación provinciales. En el otro extremo a Chubut, que recordamos que era 1,5 años en promedio, en el otro extremo tenemos a Córdoba y Tucumán, que durante el periodo 2003-2023, que es el periodo analizado, tuvieron ministros en promedio que duraron 6,7 años, casi una gestión y media, un poco más de una gestión y media, de lo que duran los ministerios. Tenemos dos ministros que actualmente, que duran mucho, Walter Graubach por Córdoba, que tal que fue, digamos, es uno de los ministros con más duración. Por supuesto, después hay que analizar los resultados por otro lado, pero en términos de duración de ministros, el caso de Graubach es ministro desde el año 2007, y para el caso de Tucumán hubo gestiones duraderas, tenemos a Silvia Rosques, que duró mucho, y también tenemos a Juan Pablo Lischmacher, que es el actual ministro, que también duró mucho. Bueno, nosotros tratamos de, estudiamos distintas áreas de la educación, y en este caso, digamos, es la parte más de gobernanza, se puede decir la parte de cómo se llegan las gestiones educativas, y es una de las partes importantes de la educación, si bien no es la clásica, no estamos viendo aprendizajes, ni resistencia, ni ningún tema de ese estilo, estamos viendo algo que es importante para las carteras educativas, que es cuánto dura la persona que está enfrente de esa cartera, y esto es relevante por algunos motivos, los politólogos tienen muchas discusiones al respecto, pero está claro que si los ministros y ministras duran poco, esto genera serios problemas de gestión, piensen que cuando un ministro llega a un ministerio, hay que aprender una parte de las cosas nuevas, no siempre...